Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada Una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo lo que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que, si os gusta este tipo de vídeos y no os queréis perder ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Último domingo de mes, reto Creativas Unidas y en esta ocasión nos ha tocado hacer un canvas o lo que viene siendo llamado normalmente y vulgarmente un lienzo. Entonces, nada, si queréis ver lo que he hecho, quedaros aquí conmigo que arranca el vídeo. Bueno, y para comenzar con nuestro trabajito, vamos a coger nuestro canvas, que no es ni más ni menos que un lienzo. Para que no sepa qué es un canvas, es un lienzo, no es otra cosa diferente. Entonces voy a abrirlo. Este lo compré en un bazar chino, me costó dos euros con 25 y pues no es muy grande, es un canvas medianito. Os voy a decir las medidas. A ver que os voy a quitar esto. Este mide 24 centímetros por 18 centímetros, ¿vale? 18 centímetros por 24 centímetros. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar una primera capa de gesso blanco. ¿Qué es el gesso? Pues os lo voy a decir. Mira, el gesso es un material que está especialmente diseñado para la preparación de lienzos y otras superficies porosas. Y aquí pone, por su gran pigmentación y su alto poder cubriente, pues es ideal para este tipo de labores. Este en concreto, que no sé de qué marca es, de Artis Décor, seca en 15 minutos. Y bueno, es un preparador para todo tipo de pinturas, tanto al óleo como acrílicas. Entonces, pues nada, lo primero que vamos a hacer va a ser echar una capita de gesso con ayuda de un pincelito. Entonces, pues nada, me voy a poner con ello. Y nada, y hay que esperar los 15 minutillos que dicen para que seque. Entonces, pues nada, nos ponemos a aplicar el gesso y cuando esté seco, que haya pasado los... a ver, los 15 minutillos, pues nada, vuelvo y seguimos comentando. Esto lo bueno que tiene es que se limpia con agua. Entonces, pues bueno, no hay que preocuparos. Para eso he puesto hoy esta base, pues para guarrear un poquillo. Y bueno, pues nada, vamos a aplicar el gesso, que como veis es una pastita, así tipo pegamento, parece cola, pero bueno, que es para preparar las superficies y es acabado mate. Así que nada, me quedo aquí aplicando el gesso. Y cuando haya terminado y esté seco, vuelvo y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y mientras va secando nuestro lienzo, yo voy a coger estos moldes de silicona que he comprado en Aliexpress, que son estas colitas de sirena, este molde que trae así conchitas y... bueno, sí, conchitas. Y este que trae así caballitos de mar y pececitos y tal. Y voy a coger este tipo de pasta para modelar, que se seca al aire y voy a ir rellenando los moldes para hacer las réplicas de estas figuritas. Entonces, pues nada, vamos con ello y poco a poco voy a ir rellenando los moldes. Voy a empezar por los más grandes. Voy a coger un trozo grande y voy a amasarlo así con las manos. No os preocupéis de mancharos porque esto con agua se limpia estupendamente. No hay ningún problema. Vamos a separar. Voy a hacer el grandote y luego ya lo demás lo pongo a cámara rápida para que veáis cómo se hace. Entonces, amasamos así como si fuese un pastelito. Y una vez amasadito, pues ya, hacemos así como una forma más o menos así. Y vamos a ir introduciendo en el molde, apretando muy, muy bien, ¿vale? Para que no queden después sitios huecos por dentro. Luego el sobrante, no os preocupéis, que el sobrante todo se guarda. Entonces así, poquito a poco, vais rellenando. Esto es como una plastilina, ¿vale? Lo único que luego, pues se queda duro como si fuese porcelana. Pero realmente no es porcelana, es una pasta y ya está. Vamos a ir quitando el excedente. Vamos a ir donde haga falta después lo iremos incluyendo. Entonces así vamos apretando y vamos retirando lo que vaya sobrando. Así de esta manera, que se quede el molde bien llenito y sin huecos en el interior. Sí, en el interior, que no se queden huecos. Apretáis muy, muy bien para que no queden huequitos. ¿Veis? Así, de esta manera. Aquí como veo que me está quedando un poco hueco, pues voy a coger otro trocito y lo voy a poner así por encima. Estirando así con el dedo. Le doy la vuelta y lo aplano con el cristal para que se quede planito, ¿vale? Bueno, pues así voy a ir haciendo todos los moldes. Os voy a poner la cámara rápida para que no os desesperéis aquí viéndome hacer los moldes porque es que esto se tarda un poquillo y no quiero que os desesperéis. No os preocupéis si las manos se os ponen así, que esto después sale. Entonces pues nada, aquí os dejo con la cámara rápida. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues lo voy a dejar así secar y cuando esté seco, pues ya lo voy a hacer. lo desmoldaré. Entonces, pues vamos al siguiente paso. Bueno, y nuestro lienzo ya secó. La verdad es que ha secado muy rápido. No me esperaba yo que secara tan rápido, pero sí, ha secado muy rapidito. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Pues con ayuda de ciertos materiales tengo aquí una malla de... pues una malla de este tipo, que es donde venía, era una bolsita donde venían los limones que compré en el supermercado, pues yo he guardado la malla. Tengo también un poco de cinta de esta de venda. Luego tengo también aquí una maderita. Tengo también esta cinta que simula una enredadera y lo que voy a hacer es una composición junto con los moldes que ya deben de estar secos y voy a desmoldar para que veáis cómo han quedado. Entonces, bueno, este sería el cangrejito, que como veis pues ha quedado bastante mono. Bueno, la estrellita de mar. La verdad es que han quedado muy bien. Este es el pececillo, a ver si quiere enfocar o no. Ahí, el pez. Vamos a ver las conchitas. También me gustan bastante cómo han quedado. La verdad es que lo saqué al sol y en un día ha secado, o sea, que no ha hecho falta más. ¿Veis? Pues todas estas piececitas las voy a utilizar para hacer mi composición. Se desmoldan súper bien, ¿eh? Vamos a ver las colitas de la sirena. Oh, esta se me acaba de partir, pero bueno, no pasa nada porque esta la pego con pegamento y no hay ningún problema. Bueno, se ha partido, pero vamos, que la voy a pegar con pegamento, que no hay ningún problema. Vamos a ver esta otra grande. Vale. Y esta es la otra, que la verdad es que el resultado me gusta bastante. Entonces, pues bueno, no pasa nada aunque la otra se haya partido. No pasa absolutamente nada. Entonces voy a coger todos mis elementos. Esta la voy a pegar después. Y pues nada, voy a hacer una composición con todas las piezas. Quizá haga alguna conchita más porque me parecen pocas. Entonces a lo mejor hago alguna conchita más. Y bueno, pues voy a hacer una composición con todas ellas y utilizando también papel de cocina. En fin, tengo también una plantillita de stencil para aplicar. Y bueno, pues me vais a ver un poco a cámara rápida cómo lo hago porque esto no es nada más que pegar los elementos. Así que nada, voy a ir pegando y creando una composición de todos los elementos para que lo veáis. Y lo voy a hacer a cámara rápida. Para pegarlo, ¿qué es lo que voy a utilizar? Pues yo tengo aquí pegamento que he diluido con agua, que es lo que voy a utilizar como base para ir pegando todas mis piezas. Entonces, nada, con esto es con lo que yo voy a ir haciendo la composición y voy a ir pegando todas mis piezas. ¡Gracias! 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 Bueno, y cosas del directo que yo pensaba que estaba grabando y restituos. que no pero bueno comentaros que he pegado este ancla he pegado este trozo de pues de gasa que tenía y luego con ayuda de esta plantilla esta espátula y esta pasta de textura que compré en tiger pues he hecho aquí unos circulitos simulando burbujas ni más ni menos entonces pues nada no se me ha grabado ese trocito pues bueno cosas del directo entonces pues nada ahora lo que sí que hay que hacer es dejar secar todo muy bien para luego cuando apliquemos el color o lo que queramos aplicar que no se estropee ni la pasta de textura ni el pegamento esté muy muy seco entonces voy a dejar que seque bastante bien que se quede muy muy seco y cuando esté muy seco vuelvo y os sigo comentando qué va a ser el siguiente paso cuál va a ser el siguiente paso que voy a hacer y bien ya tengo aquí todos mis elementos bien secos y bien pegaditos ya me he asegurado yo de que todo no se mueva absolutamente para nada y qué es lo que voy a hacer ahora pues voy a coger estas acuarelas que son de teddy y voy a coger una de ellas que va a ser esta de color negro a ver si la puedo sacar y con ayuda de unos pincelitos y una esponjita de estas voy a pintar toda la superficie incluido los bordecitos en color negro entonces pues nada esto no tiene más misterio que pintarlo así que pues pues nada os voy a poner la cámara rápida para que no os aburráis mucho así que nada aquí me voy a quedar pintando toda la superficie de negro y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno, y voy a dejar que seque bien, si es necesario pues remataré en algunos sitios que veo que se me ha quedado un poquito blanco y luego ya cuando se haya secado pues vuelvo y os sigo explicando cuál es el siguiente paso que vamos a hacer. Bueno, y ya se ha secado la pintura negra y a continuación pues con varias pinturas acrílicas o acuarelables como queráis y estas que tengo aquí metalizada simplemente voy a ir dando capitas a fin de pues de resaltar los elementos que más me gusten. Esto lo voy a poner todo a cámara rápida porque es simplemente ir dando con el pincel pinceladas y resaltando los elementos que más me vayan gustando. Entonces pues bueno, como no tiene mucho misterio pues lo voy a hacer así a cámara rápida y así no hacemos el video pesado. Así que nada, me pongo con ello. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.